Mi proyecto es sobre clases de iniciación musical de forma didáctica. Yo estoy vendiendo un paquete que contiene todo esto y mi paquete se divide en dos. El primer mini paquete cuesta 60 pesos y contiene las figuras técnicas con su nombre, el dibujo y los tiempos que dura y también contiene un memorama de estas que son estas y estas. Este es el memorama. También incluye un pentagrama que es este, que contiene las notas de do a do, que es una octava, de do, re, mi, fa, sol, la, si, do, de la clave de sol y tiene uno en vacío para que estas las corten y las peguen en su lugar. Yo estudio música desde que tengo un año y medio, bueno, iniciación musical, y a los siete años comencé a tocar el contrabajo y a los siete y medio el piano. Entonces, ahorita tengo once y estoy tocando en la orquesta sinfónica Esperanza Azteca. Y entonces, a lo largo de que he estudiado música me he dado cuenta de que es más fácil que una persona que aprende desde niño música, de grande se le haga más fácil apreciar el arte. Porque ya ahorita hay muchos adultos que le dicen a sus amigos, no, pues mira, vamos a una obra de teatro o vamos a un concierto y dicen que no porque piensan que es aburrido y que no tiene mucho sentido, que es una pérdida del tiempo. Entonces, yo quiero hacer que cambie ese pensamiento para que realmente vean el arte como es, que es como un lenguaje, ¿no? Que se expresan los pensamientos y sentimientos de una persona a través de una forma creativa. Bueno, este paquete es para conocer las bases principales de la música, porque ya para tocar un instrumento se tiene que conocer esto, pero aparte ya se necesitan otros requisitos. ¡Gracias!